Tengo un tema bien chévere para el día de hoy. ¿Qué usted haría si está con su pareja en plena acción, ahí metiendo mano, y su pareja se tiene un fuego? Este que está acá, y yo la saco, la mando a bañar, y yo se me moví de la casa, y yo me voy a pedirte, ¿qué ustedes opinan sobre eso? Si su mujer se tira un cumpleaños. Déjame su mensaje en YouTube, en la página de Santiago de la Entrada. ¡It's time to play the music! ¡It's time to light the light! ¡It's time to meet the motherfuckers on the motherfuckers show tonight! ¡It's time to put on a jump! ¡It's time to turn the bright! ¡It's time to...